Como líderes tenemos que saber a quién le gusta o le interesa, digamos, anexarse más al negocio y a quién quiere estar detrás de un escritorio programando sin que nadie lo moleste y que esté con sus audífonos. Cada uno tiene un perfil diferente y nosotros como líder tenemos que conocerlo y respetarlo. Siempre tuve la intención de querer entrar al sector bancario, entonces se me dio la oportunidad y hoy por hoy estoy liderando proyectos y equipos dentro del banco. Ahorita es un chatbot, colocarlo más inteligente, publicarlo y ver cómo eso favorece la experiencia del usuario, pero cómo lo valorizas específicamente, es muy complejo de valorizar. El día de hoy tenemos a otro gran invitado, él es Guillermo Hacha. Guillermo es actualmente Data Manager en BCP y tiene otras labores también a nivel de docencia. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación. En realidad, bien encantado de poder participar y poder llegar a más público en cuanto al tema de Data Analytics. Buenazo. Estamos para compartir las experiencias en el mundo de los datos. Guillermo, cuéntanos cómo así ingresaste en el mundo de los datos. Nos puedes contar cómo inició tu carrera profesional en el mundo de la analítica, de Machine Learning. Claro. A ver, creo que tengo un punto de inflexión más o menos en el 2015, donde antes del 2015 yo trabajaba básicamente en las empresas viendo temas de calidad, análisis de proceso, capacidad de proceso, estadística descriptiva, análisis y demás. En ese sentido, digamos, en ese tipo de trabajo se requiere mucho la estadística. Y ahí fue que empecé a agarrarle un poco de gusto, un poco de pasión en cuanto a los datos, al análisis, y quise llevar un poco más allá mis capacidades y mis competencias. En ese sentido, empecé a estudiar. Yo inicié estudiando administración, negocios, y vi la visión, tuve la oportunidad de visionar ahí, que había una oportunidad grande en cuanto a los datos, en cuanto al análisis, la información. Y ingresé, ¿no? También estudié estadística y luego maestría en estadística en la agraria. Entonces, eso me ayudó un montón a abrir mi campo laboral y poder crecer en el mundo de los datos. Empezaste como administrador, estando en un área de procesos. Área de procesos, correcto. También realizabas análisis estadísticos, ya tenías cierta orientación, digamos, que al manejo de los datos. Y regularmente, en general, las profesiones no tienen un background bastante fuerte en estadística, pero, digamos, que ya te gustaba la estadística. Me acuerdo que en la universidad, en los cursos de estadística, o sea, tenía las notas más altas del promedio de mi, incluso de mi, digamos, de mi historial y de mis compañeros, ¿no? Entonces, creo que si hubiera podido conocer la estadística antes de, creo que me hubiera encaminado desde un inicio desde ahí. Claro, interesante, interesante. Y tu primera experiencia ya desde el lado, o sea, porque emigraste desde el lado de procesos, digamos. Sí, y en esta primera experiencia, que emigraste a un área de procesos hacia un área de análisis, ¿cuáles fueron tus principales retos? ¿Cómo fue tu experiencia? Vale. De hecho, fue curioso, ¿no? Claro, al principio las unidades de negocio me pedían ayuda en temas de análisis, de encontrar los patrones, encontrar un poco las causas, raíces de esos problemas, usando estas nuevas técnicas que iba aprendiendo, digamos, en la universidad, que iba aprendiendo en la maestría. En ese sentido, gané mucha, digamos, mucha participación en varias unidades de negocio, y fue ahí que me pidieron, en un punto de inflexión, en que me pidieron ingresa, porfa, a gestionar un equipo de Business Analytics. Entonces, claro, yo tenía experiencia trabajando yo solo, haciendo análisis, o sea, yo gestionándome propiamente, ¿no? En mi desempeño, en mis competencias, y en las técnicas y demás, ¿no? Entonces, claro, diferente es que tú vayas a una unidad donde vas a encontrar una serie de expertos en temas de analítica, en temas de estadística, y claro, tú vas básicamente a tratar de liderarlos y a llevarlos en la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, bien, ¿no? O sea, creo que el reto ahí fue, ¿cómo hago para dejar de programar, no? Dejar el rol de analista y empezar ya a tomar un rol más de coordinador, de líder, ¿cómo llego a ellos? O sea, ya tenía que preparar más mis habilidades blandas, mejorarlas y perfeccionarlas, ¿no? Ahí puedo detectar que tenías dos retos bien interesantes. Uno, que primero migras a otro rol distinto, o sea, más analítico, y el otro a liderar un equipo técnico, donde la gente ya, de alguna manera, estaba familiarizada con la data. Entonces, dos retos bastante grandes. Fueron dos, tres años que tuve que, claro, forzar más aún mi aprendizaje en cuanto a lo técnico, porque, claro, cuando llegas a un área técnica, el técnico te cuestiona, ¿no? O sea, el negocio es mucho más de decisión, mucho más de coordinación, en cambio, en la parte técnica es, oye, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué, no sé, tenemos que tomar este modelo? ¿Por qué el otro? ¿Cuál es esa, digamos, ese punto, no? Y, bueno, de hecho, tuve muchas personas que me acompañaron en ese proceso, me enseñaron un montón. Tuve que esforzarme también yo para aprender más, tener más conceptos, y a la parte de liderazgo también, perfeccionar mi habilidad blanda, empezar a ayudarles, o sea, yo les ayudaba a ellos a perfeccionar sus habilidades blandas, y ellos me ayudaban a mí en la parte técnica. Fue un win-to-win con mis compañeros en ese sentido, ¿no? Sí, buenazo. ¿Qué funciona, o qué funcionaría ahí, según tu experiencia? Porque hay muchos profesionales que también empiezan a liderar pequeños equipos de científicos de datos, de analistas de datos, y también tienen esta misma problemática, ¿no? Que dejan de hacer ya la parte de análisis, la parte técnica, y empiezan con este nuevo rol de liderazgo de un equipo que hace unas semanas, unos meses, eran partners, compañeros, y tienen ese gran reto, ¿no? De desarrollar al equipo. ¿Qué te funcionó a ti? Yo creo que primero el acompañamiento, o sea, uno como líder tiene que estar cerca del equipo para, digamos, para darle ese lineamiento estratégico. Lo que cuesta es quitarte el chip de yo participo dentro de la programación, el desarrollo, y te tengo que decir qué modelo tienes que hacer. No, o sea, ahí ya no calza eso, ¿no? El analista o el desarrollador del Data Scientist sabe de eso. Entonces, él tiene que proponer, él tiene que desarrollar, él tiene que hacer. Y es costoso eso. Y es costoso. O sea, a mí me costó mucho dejar de programar, dejar de desarrollar. Hoy por hoy lo hago, ¿ah? O sea, de todas maneras continúo haciéndolo. Mis proyectos personales y proyectos que trabajo. Pero claro, el punto ahí era que es importante trabajar y cultivar en hacer que los demás también se desarrollen y puedan trabajarlo, desarrollarlo, estos modelos. Y finalmente, digamos, darles el lineamiento estratégico, ¿no? De por qué hacemos las cosas, ¿no? Y cuál va a ser la ganancia de poder implementar ese modelo en el negocio, ¿no? Entonces, tener esa visión completa le va a ayudar mucho al Data Scientist. Sí, y recapitulando un poco, es acompañar a tu equipo, delegar, porque creo que ese es... O sea, ya no hacerlo tú, sino, ¿sabes qué? Hazlo, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, claro. Y orientarlos hacia un objetivo común, ¿no? Que creo que es súper clave lo que comentas. Y ojalá que les sirva también a los que están empezando a liderar equipos, que conozco mucha gente que empieza a liderar equipos de Data Science, analistas de datos. Y sobre todo en estos perfiles, dirías que hay algo en particular sobre el resto de perfiles de negocio, digamos, que están dentro de las empresas. Algo en particular que sea distinto o relevante comentar sobre este equipo de profesionales. A mí me ha tocado, por ejemplo, que hay muchos perfiles que tienen muchos más problemas de comunicar. Y porque, bueno, están más asociados a la parte técnica y se hace hasta a veces difícil entablar una relación de empatía con muchos de ellos. Sí, de hecho, como líderes tenemos que saber a quién le gusta o le interesa, digamos, anexarse más al negocio y a quién quiere estar detrás de un escritorio programando sin que nadie lo moleste y que esté con sus audífonos. O sea, cada uno tiene un perfil diferente y nosotros como líder tenemos que conocerlo y respetarlo. Y de hecho, claro, yo tengo bastante tiempo enseñando en universidad, en diversas instituciones, y me ha tocado entablar relaciones con diversas profesiones, psicólogos, médicos y demás, enseñándole temas de Analytics. Y creo que esto se va a convertir ya como una competencia transversal para todas las, para todos los, digamos, profesiones. Entonces, creería que en algún momento en la currícula de, no sé, de medicina va a haber temas de Analytics, específicamente un curso, un módulo. En temas de psicología también habrá. Hoy hay estadística, pero cómo explotar los datos específicamente, cómo voy, jalo la información de una base de datos en volúmenes. Normalmente trabajan en unos Excel, con poca información y desde ahí tienen que sacar conclusiones. Pero claro, más allá de eso, creo que esto se va a convertir más en una competencia transversal, como en su momento fue Excel. Excel era algo que al principio te pedían en las convocatorias. Hoy por hoy ya creo que es por default que ya tienes que saber Excel. Y ahora Power BI. Hoy por hoy Power BI, se van a anexar otras cosas más, como otros aplicativos, ClickSense, Power BI, Tablado, todo lo que tenga que ver con explotación de datos. SQL en su momento era también muy sonado. Hoy por hoy es la nube, ¿no? Cloud, ya los analistas de datos se van diferenciando por conocer, pues, la explotación de información dentro de Cloud, ¿no? Entonces, hay que ir actualizándose. Sí, hay que ir actualizándose y esto tiene todavía para mucho más. Nos contabas justamente tu primera experiencia y cómo así fue tu ruta hasta llegar a ser data manager en el banco más grande del país. Bien, o sea, primero empecé en el sector de educación, ¿no? Como te comentaba, en el tema de procesos. Trabajé en el Instituto para Calidad en la Universidad de San Martín. Después trabajé en Atento, ¿no? En el tema de atención a clientes, haciendo análisis también de calidad. Ahí fue donde empiezo a ver temas de Analytics. Creo que mis primeros pininos en cuanto a Analytics fue con RapidMiner en ese tiempo. Cuando era libre y te permitía, pues, cargar buena cantidad de información. Cuando era chévere. Cuando era chévere. Luego de eso, claro, quise ir más allá, cambiar de rubro un poco más arriba. Pase a Telefónica, empecé a trabajar en Telefónica. Estuve un buen tiempo ahí en tema de autoría, haciendo que Analytics ingrese a temas de autoría, ¿no? ¿Cómo hago para controlar los procesos? ¿Cómo hago para controlar los fraudes dentro de una organización grande que tiene muchos clientes, no? Luego de eso, volví al mundo de call center. Me invitaron para colaborar con Conecta. Estuve también un par de años, me agarró pandemia ahí. Y luego, pues, decidí, siempre tuve la intención de querer entrar al sector bancario, ¿no? Entonces, se me dio la oportunidad y hoy por hoy estoy liderando equipos dentro del, proyectos y equipos dentro del banco, ¿no? Del BCP. Y dentro de toda esa experiencia, ¿alguna que te recuerdes particularmente que haya sido, que recuerdes con cariño, digamos? Con cariño, me acuerdo mucho de uno de Telefónica, ¿no? Donde hicimos un proyecto que tenía que prevenir, identificar patrones de comportamiento fraudulento de clientes, ¿no? Entonces, hicimos ahí bastante análisis, metimos clústeres, árboles, incluso metimos análisis de Benfor y para hallar algunos patrones. Entonces, fue bastante interesante y chévere, incluso la metodología, tuve que llevarla a España. Me invitaron a llevarlo a España, estuve un tiempo trabajando allá. Y me gustó mucho también la cultura allá, la experiencia y demás, ¿no? Creo que recuerdo con mucho cariño esa etapa, ¿no? El laboral y ese proyecto en específico, ¿no? Lo hicimos bien bacán. Metimos a temas de Docker, paquetizamos el servicio. Entonces, lo que hicimos acá en Lima, pudimos desplegarlo en otros países como Chile, Argentina y demás, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia bien retadora y de alto alcance, ¿no? Me gustó mucho. Ah, qué interesante. O sea, prácticamente diseñaste una solución basada en aplicación de algoritmos, modelos, modelamiento proyectivo para identificar fraude, entiendo que la solución fue prácticamente en to-end, la paquetizas y luego la exportas hacia otros... Otras unidades de negocio parecidas en otros países, ¿no? Claro. Y sí, se puede hacer, ¿no? O sea, creo que en esta fase en la que estamos ya de democratizar el análisis, ¿no? Hemos pasado de democratizar el dato, específicamente en hacer que las unidades de negocio puedan autoservirse de información, a pasar a que ellos mismos puedan hacer sus análisis potentes, ¿no? Sus propios modelos y demás. Entonces, en arista de ello, creo que Telefónica fue impulsor también de ese esquema metodológico de democratización y lo que busca paquetizar estos esquemas de análisis, ¿no? Y procesos de análisis hasta que el propio usuario pueda, ¿no? Trabajar y encontrar los casos específicos, ¿no? De fraude o lo que fuere que estés analizando, ¿no? ¿Y cuánto demoró todo ese proceso del proyecto, digamos, desde su idea hasta finalmente la parte de aplicación, al menos en el ámbito nacional? Estos proyectos grandes normalmente pues toman sus siete, ocho meses, nueve meses, ¿no? Con un buen equipo, ¿no? Integrado, ¿no? Al cien por ciento, ¿no? No era solo yo, ojo, éramos un equipo que trabajábamos en esto. Claro. Claro, ahí fue que conocí también Docker, a programar en Linux, entonces me metí en cosas también más interesantes, ¿no? En cuanto a programación. Y, claro, toma su tiempo, ¿no? Toma sus recursos desde el inicio hasta el final y ponerlo en productivo y hacer que las personas lo utilicen. Y creo que ese es lo más gratificante cuando terminas de hacer un modelo, ¿no? Que llega a la fase de usuario y se está utilizando y genera valor, ¿no? Y genera pues alguna acción positiva para la organización. Sí, es una cosa que uno reditúa, pues, ¿no? Esa, cuando tu modelo, la aplicación que ha desarrollado, pues, ya tiene un alcance y el usuario está contento de poder usarlo. Aunque también te encuentras con los que, con los que, digamos, son reacios a poder implementar esas soluciones finalmente, ¿no? Entonces, creo que va mucho de cómo vendes la solución, cómo te anexas a la solución finalmente hacia el usuario, que entiendas cómo es que él trabaja, su proceso. Entonces, creo que a mí particularmente me ha ayudado todas esas etapas basadas en cuanto a procesos y demás a entender cómo funciona el negocio y poder darle soluciones que finalmente puedan utilizar, ¿no? Sí, justamente, como lo comentas, tu background, digamos, que ya conociendo procesos desde otra perspectiva, sí, realiza, te ayuda ya en la parte final. Hay muchos perfiles que justamente tienen, se desarrollan, pues, por otras áreas y tienen la duda de migrar o no hacia un área como analítica, ¿no? Que está también en crecimiento. ¿Qué les recomendarías en este caso? O sea, de hecho, como mencionaba hace un momento, la analítica va a terminar siendo una capacidad core para, digamos, para cualquier profesional en unidades de negocio, ¿no? Conozco a muchos ingenieros de sistemas, economistas que se van, digamos, ya tienen el bichito de querer entrar al mundo de analítics y están estudiando el tema de, digamos, a nivel técnico, a nivel teórico. Entonces, mi consejo es, claro, si ya estás en, ¿no?, ingresando, creo que lo más conveniente es que profundices en la práctica. O sea, la práctica es lo más, digamos, créate tu carpeta de proyecto, desarrollalo, ten tu propio objetivo, tu data, tu información, ten tu carpeta, públicala. Si es que no has tenido todavía experiencia en analítics, esta va a ser tu carta de presentación. El portafolio. Para que tu portafolio, para que puedas mostrar, ¿no?, en tus entrevistas y decirle, mira, yo ya sé, es analítica, yo ya conozco, no solamente la teoría, la práctica, mira, mi proyecto. Entonces, a mí me ayudó también bastante a crear mis proyectos. Tengo mi página web donde tengo mis proyectos anexados. Ahí luego la publicamos. Sí, tengo ahí algunas cosas de redes convocionales, tengo ahí temas, cuando estuvo de moda, pues recién el tema de Deep Learning, ¿no? Claro. Entonces, creo que el consejo es ese. De hecho, todavía hay mucho espacio, las organizaciones están democratizando el análisis y quieren que las unidades de negocio tengan esta capacidad. Que puedan generar valor y que tengan la capacidad también de olfatear las oportunidades, ¿no? De poder integrar ese negocio, la unidad de negocio, integrar, tener un, identificar un problema, identificar lo que necesitan y poder anexarlo con una solución analítica. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, el Analytics Translator, ¿no? Claro. Que es un rol que ayuda a anexar ambos, la parte técnica contra la parte de negocio, ¿no? Entonces, creo que hay mucho espacio todavía para seguir. Sí, hay mucho espacio. Interrando. Inclusive, se van a ir especializando cada vez más, ¿no? Antes, hace 10 años, creo que solamente hablábamos de Data Scientists o científicos de datos. Y hoy en día, pues, hay múltiples roles, ¿no? O sea, no solamente están los científicos de datos, están los analistas de datos, los Data Analysts, ahora están los Data Engineers, están los Machine Learning Engineers, están los Analytics Translators, está la gente que también se va a dedicar al tema del gobierno de datos. Y hay uno importante que están haciendo también las organizaciones, que es el que gestiona el valor de los proyectos de datos. Porque, claro, muchas organizaciones todavía dicen, ¿por qué tengo que lanzar este proyecto de Data o Analytics? ¿no? Porque, ¿cuál es el valor que me genera de manera inmediata? No existe, o sea, no es tan palpable, ¿no? Hay que hacer un piloto, hay que hacer un diseño de experimento después de la implementación para ver cómo genera valor. Pero, claro, esta persona, este es el rol de, digamos, del Value Management, ¿no? Que permite tener esa visión de dónde está el valor, dónde está el problema del negocio, y trasladar, pues, estos proyectos y calcular eso, monetizarlo, básicamente, ¿no? Las organizaciones hoy por hoy lo que están buscando es tratar de valorar de alguna manera y están encontrando, paquetizar algunos productos de análisis como, digamos, análisis como servicio, o datos como servicio, y publicarlo hacia que otras personas y otras organizaciones la puedan consumir, ¿no? Claro, la Data ya como servicio. Y ya conociendo todos estos roles y todavía más aún lo que se viene, si tú estuvieras recién, digamos, que egresando de la universidad y ya tienes este conocimiento, ¿qué camino elegirías? ¿Qué camino elegiría? O sea, creo que me hubiera gustado participar en cada uno de ellos. O sea, yo forzosamente he tenido que aprender, ¿no? En la cancha cuando me lanzaron a liderar, tuve que aprender ingeniería de datos, a procesar la información, a trabajarla, ¿no? Y demás, ¿no? De tener un flujo, un pipeline de información, ¿no? Luego el tema de Machine Learning y demás, ¿no? Entonces, creo que me hubiera gustado tener esas etapas, digamos, pautadas, con experiencia y forzarlas, ¿no? Este, digamos, este... No forzarlas, ¿no? No forzarlas, exacto, eso es lo que quería decir. No forzarlas, ¿no? Sino trabajarla con tiempo y aprender, digamos, con mayor tranquilidad, ¿no? Claro, digamos que fue acelerado por la exigencia de la empresa, ¿no? Sí, 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 sí. Que también ayuda a veces, ¿no? O sea, a veces tirarse a la piscina funciona, ¿no? O sea, tienes que nadar, tienes que sobrevivir y simplemente fuerzas el proceso, ¿no? Y creo que ayuda, ayuda un montón. Te ayuda a madurar también. Porque, claro, pasé una etapa de estrés constante, ¿no? Liderar, preocuparme por las personas, yo mismo conocer más del tema. Entonces, como que ayuda, digamos, a ver hasta dónde llevas, ¿no? Entonces, me ayuda un montón a manejar el tema del estrés, por ejemplo, ¿no? Es un tema que anexo más. Sí. Y ahora, en el rol de liderazgo de equipos y en la adopción de nuevas, bueno, nuevas herramientas, ahora es muy difícil no hablar de inteligencia artificial. ¿Cómo se debería adoptar este tipo de tecnologías? O simplemente es un hype que, digamos, que debamos acompañar. ¿Cómo lo ves? A ver, la inteligencia artificial está agarrando, pues, mucho trajín. Creo que las organizaciones aún no terminan de anexarla a sus procesos. O sea, todavía están buscando la manera y la forma de poder sacar provecho de ello. Y creo que nosotros, como líderes, tenemos que darle la oportunidad a nuestros colaboradores que tienen el interés de poder desarrollar este tipo de iniciativas, de darle el espacio de innovar y de crear, ¿no? Hay muchos modelos de lenguaje natural ya disponibilizados que podrían utilizar para muchas casuísticas, ¿no? Entonces, creo que darles el espacio, un ambiente seguro donde puedan desarrollar y trabajar en estos temas de inteligencia artificial para, por ejemplo, construir sus bots ya inteligentes, poder disponibilizarlos, digamos, de manera interna y luego, si esto funciona, escalarlo hacia los clientes y empezar a, digamos, a hacer un círculo virtuoso de innovación dentro de una propia unidad de inteligencia o de análisis, ¿no? Entonces, creo que hay que darles el espacio, hay que darles, digamos, ciertos tiempos, hay que darles los recursos para que puedan hacerlo, ¿no?, desarrollarlo. En todo caso, si estamos en nube, también aprovechar esas capacidades, ¿no?, que están disponibilizadas ahí para trabajarlas, ¿no? Sí, justamente esto de aprovechar la tecnología que ya existe y los recursos, la nube, o sea, cada una de estas nubes ya tiene sus propias inteligencias desarrolladas y en muchos casos nos toca adoptarlas, ¿no?, y tú que estás en el BCP, el banco líder aquí en Perú, ¿qué nos falta a nivel de formación, en el caso de los profesionales, para tener, pues, para estar equiparados, digamos, a nivel Latinoamérica, a nivel de otros países? O sea, si bien es cierto, faltan profesionales en el tema de inteligencia artificial aquí en el Perú, ¿no? O sea, de hecho, han existido algunas convocatorias que todavía no se logran cubrir, ¿no?, por temas de, digamos, de conocimiento, capacity y demás. Entonces, creo que hoy por hoy es, o sea, muchos, muchos bancos o muchas instituciones grandes están importando ese tipo de profesionales para poder desplegar o iniciar con este proceso de adopción de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en principio hay una falta de talento. Hay una brecha, hay una brecha grande todavía. O sea, si bien es cierto, las empresas todavía no encuentran el cómo aprovechar directamente la inteligencia artificial, o sea, ahorita es un chatbot, colocarlo más inteligente, publicarlo y ver cómo eso favorece la experiencia del usuario, pero cómo lo valorizas específicamente, ¿no? Es muy complejo de valorizar. Entonces, desarrollar esas soluciones, claro, hay chatbots, pero el lenguaje natural por detrás todavía desarrollarlo es, digamos, a menos que utilices Azure o Google o Amazon, que ya tienen ese modelo construido, también requiere un nivel de conocimiento para poder anexarlo y... Claro, pero hay que customizarlo y saber dónde mover, ¿no? Exacto, ¿no? El fight tuning y todo lo más que tienes que hacer. Claro. En principio, digamos que hay una falta de talento dentro de todas las organizaciones a nivel de Latinoamérica, diría yo. ¿Qué otra cosa más nos está hablando? En todo caso, también es más adopción de los perfiles que aún no están ingresando dentro del mundo de los datos en general a que puedan cubrir estas posiciones. Claro, o sea, de hecho, si hablamos de inteligencia artificial, igual vas a necesitar procesar grandes, almacenar, procesar otro tipo de datos. O sea, procesar videos, procesar audios, procesar textos, formatos diferentes. Entonces, requieren que, por ejemplo, el ingeniero de datos ya no solamente trabaje con SQL, con MongoDB o demás, sino que trabaje ya con otros esquemas de Big Data, otros esquemas de Spark, ¿no? Trabajar con otras herramientas y tecnologías que ayuden a ese proceso, ¿no? Y llegar, o sea, es preparar la cancha para que, digamos, pueda aterrizar una inteligencia artificial de manera adecuada dentro de los datos que ya estén estructurados y demás. Interesante ese mensaje porque la inteligencia artificial, en este caso, como la tecnología que viene, va a ser una oportunidad enorme para los que se dedican, pues, al mundo de la data porque se necesita adoptarlas dentro de las organizaciones, ¿no? Exacto. Y igual, ¿no? Claro, ese es el punto de vista de datos ya, pero encontrar un caso de uso también requiere de una persona como un Analytics Translator que pueda identificar la oportunidad, ver que esto se puede trabajar con inteligencia artificial y luego anexarlo como proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varios perfiles que se van a ver, digamos, arrastrados por la ola de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia va a empezar a existir una demanda alta y estos perfiles también van a ser anexados y absorbidos por esa misma. Y algunos de ellos migrarán, ¿no? Obviamente, aprenderán a, digamos, en el perfil, así como lo hice yo en su momento, empezarán a desarrollar capacidades de IA, ¿no? De ingeniero de IA, ¿no? Lo que hoy por hoy se conoce como un nuevo perfil, ¿no? Claro, hay muy buenas noticias para todos los que se quieran dedicar en todo caso. Es el momento. Exactamente, es el momento. Entramos a esta última parte de la entrevista, Guillermo. No te he preguntado si eres del team IOS o Android. Buena pregunta. O sea, mi celular es IOS, pero, por ejemplo, mi tablet es Android, mi uso Smart TV con Android, ¿no? Entonces, creo que mixteo entre ambos, ¿ah? Cada una tiene su ventaja. Y programas en Mac, ¿no? Programas en Macro, en Macro, en Excel. Sí, 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 sí. O sea, no, sí. Por ejemplo, programo en Windows, ¿no? En Linux, ¿no? Por ahí también me muevo. No he tenido la oportunidad de programar en Mac. Nunca he tenido una computadora Mac. No sé si en algún momento me la compre, pero... También tiene su propia experiencia, ¿sí? Sí, claro. O sea, creo que hay que cambiar un poco el chip porque la plataforma es diferente, ¿no? Así cuando cambias el celular es lo mismo, casi. Sí. ¿Herramientas tecnológicas que utilizas en el día a día? Python. Me gusta mucho Python. Python. De vez en cuando utilizo R porque tiene bondades más profundas a nivel estadístico de investigación. No se olvida R. No, 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 no. Uso herramientas como, por ejemplo, Orange, ¿no? Orange, claro. Que es una herramienta open source para análisis no-code cuando no quiero programar. Claro. O sea, quiero hacer un análisis rápido, sacar algunos gráficos estadísticos y más, uso Orange, ¿no? Es muy rápido. Power BI para análisis, información, seguimiento, automatización, Power Automate, Power Apps. Hay una serie de herramientas que uno va adoptando en el día a día, en el trabajo, ¿no? Y hoy por hoy, Chai GPT, ¿no? Creo que se ha vuelto mi socio a nivel de querer aprender y conocer cosas nuevas, ¿no? Creo que me da, digamos, pautas por dónde ir y uso otras herramientas para investigar, ¿no? Sí, Chai GPT se ha vuelto ya, pues, una herramienta ya del día a día, ¿no? Para muchos programadores y los que están en el mundo de la tecnología, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Algún cómic? Pink Marvel, Marvel Superhéroes. Sí, todo Marvel. Claro. Muy bien. Aunque me duele todavía que lo haya comprado otra empresa, Disney. Claro. Creo que ya no son los mismos de antes, ¿no? Sí. Bueno, igual hay contenido ahí, ¿no? Interesante. Sí, claro. ¿Algún lugar que te gustaría ir en este año? ¿En este año? Tengo planificado hacer un viaje, a mí me encanta la playa, yo soy playa por naturaleza, sol, arena y mar, así que estoy pensando en ir al Centroamérica, en alguno de los... Centroamérica. El Caribe. Sí, y quiero conocer, puedes decir, las Maldivas después ya y por ahora. Ah, claro. Con la laptop al costado. Con la laptop al costado programando, sí. Como se hizo viral en pandemia, de un muchacho viajando y programando por todos lados. Sí, creo que es el sueño de todos los que les gustan hacer código, ¿no? Sí, 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 sí. Programar en la playa. Programar en la playa, sí. Sí, sí. Tengo unas fotos por ahí también, programando en playa. Buenazo. Y un hobby que te quieras contar. Me gusta la música, toco algunos instrumentos y me gusta jugar playstation, ¿no? Como juegos de batallas, ¿no? Estos de unipersonales, ¿no? Que vas disparando como Call of Duty y demás. Ah, Call of Duty. Me gusta, me gusta. Creo que esos, esos, y bueno, hobby y programar siempre. Bueno, siempre estoy ahí con mi computadora probando algo nuevo. Sí, es difícil dejar la computadora cuando estás. Lo último que he estado probando es Whisper, ¿no? Que es Whisper. Sí, para hacer Speech to Text. He estado probando eso. El API, ¿no? Tratando, conectándome también con ChatGPT directamente y tratando de sacar alguna herramienta para ahí. Qué interesante, qué bacán. Sí, sí, hay que siempre estar. O sea, a pesar de que uno está deliberando, uno tiene que ir con la tecnología. Claro, al menos para decirle esto es lo que tienes que hacer o tratar de enseñarle a tu equipo, ¿no? Y vas a encontrar tendencias interesantes, productos interesantes que van a ayudar en el día a día. Definitivamente. Sí, sí. Al principio no se encuentra, o no sé, ilvana con alguna idea de negocio, pero ya en el camino hace match con alguna... En algún momento vas a encontrar una oportunidad donde lo puedas anexar. Definitivamente. Bueno, ¿y planes para este año o los próximos años? Quiero estudiar afuera. Estoy planeando ahí como... Tengo dos hijos, son de esposa, así que es medio complicado. ¿Cómo escapa? Sí, cómo escapar ahí un año al menos para irme a estudiar afuera. Siempre he querido tener la oportunidad de estudiar. ¿Algo de tecnología? ¿He trabajado afuera? Claro, sí. O sea, no estoy pensando ir a un MBA. No, ya es suficiente cuando estudié administración al inicio de mi carrera. Creo que me metería a temas de inteligencia. Ya he estado llevando algunos temas en MIT, en temas de diseño, de productos y servicios en inteligencia artificial. Creo que me voy a meter un poco más en eso, porque creo que hay bastante banda y hay necesidades. Entonces creo que... Bueno, si no entro como programador, al menos como management de IA, entonces algo por ahí me podría interesar. Buenazo, bueno, espero que sí. Ahí te tendremos en otra entrevista contándonos la experiencia. Sí, claro que sí. Cuenta con ello. Bueno, muchísimas gracias Guillermo. Gracias, Johnny. Si quieres contarle algo a la comunidad que te escucha, a los que quieran interesarse por el mundo de los datos, o en general el mensaje que te gustaría dar. Sí, en realidad es un mundo amplio, tiene muchas oportunidades. Todos los negocios están en búsqueda de la capacidad de Analytics, de la capacidad de Inteligencia Artificial, en la capacidad de datos. Así que nada, los invito a unirse al Team Data, al Team Analytics. Hay mucho espacio para todavía sacar provecho y crecer, crecer en el mercado laboral, que es lo que entiendo que a todos nos interesa. Listo. Muchísimas gracias Guillermo. Gracias, que tengan buena tarde. Chau, chau. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente capítulo.